Al sonar de la marimba Se desborda monimbo Hay que ver bailar en cinta La mujer del mandador Don Rodrigo está tanteando Como le hace por detrás Zapateando, zapateando Zapatea y nada más Hay que ver a Doña Inés A bailar como zapatea a la vez Que hace la cadera temblar Con el consejo que le dan Algo para igual para bailar Se te parellado, no te vengas No te ganaré contado, no te senso Que hayas remojado, meneadito Cocho nada más, pegadito Cocho nada más, cuidadito Cuéntame a tocar ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! La mujer que se cree viva Y no baila en el solar Es como un plato de almíbar Que no sale a veranear A bailar el zapateado No es preciso alborotar Yo lo bailo bien pegado Y un meneado lateral Hay que ver a Doña Inés A bailar como zapatea a la vez Que hace la cadera temblar Con el consejo que le dan Algo para igual para bailar Se te parellado, no te vengas contado No te vengas contado, no te vengas contado No te vengas contado, no te vengas contado Pero hay un meneadito Cocho nada más, pegadito Cocho nada más, cuidadito Cuéntame a tocar Si me tocan los bolillos O siquiera el garaño O enseñarles al dedillo Lo que baila monito Aquí no hay chochera floca Ni floquera sin torcer Pa' bailar me basta un oca Con la punta de un ciprés Hay que ver a Doña Inés A bailar como zapatea a la vez Que hace la cadera temblar Con el consejo que le dan Algo para igual para bailar Soy de mara y a lo que me gasto Póngame a tocar, no te vengas contado Pero hay un meneadito Cocho nada más, pegadito Cocho nada más, pegadito Cuéntame a tocar Al solar de la marimba Se desmonta Monimbó Se desmonta Monimbó Si, si Así que se desmonta Monimbó Tal dice